¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Josué García. Soy ingeniero post-venta en Furukawa Solution. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre lo que son las buenas prácticas de instalación en planta externa. Como lo comentó Luis, si gustan al finalizar la presentación pueden mandar sus contactos por medio del chat y quien lo desee les podemos hacer llegar a la presentación. Viene mi contacto al finalizar. Para cualquier duda que lleguen a tener, también alguna pregunta la pueden hacer y sin problema se la respondemos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Es una presentación sobre las buenas prácticas de instalación de planta externa. Esto es un indicio de lo que es Furukawa. Les voy a platicar un poco. Furukawa es una empresa que no solamente se dedica a las telecomunicaciones. También tiene un ramo de lo que son metales, energía y productos industriales, metales livianos, servicios, electrónica y sistemas. Aquí podemos ver algunas empresas de las que Furukawa forma aparte de ellas. Como es Fuji, Fitel, Furukawa Electric, Yokohama, que son la empresa que se dedica a hacer las llantas de carros. Aquí nuestros puntos están marcados en qué países la empresa tiene más presencia. Esto nada más fue como una inducción de lo que es Furukawa. Muy bien, este es el temario del que vamos a hablar el día de hoy. El temario es el cuidado en los tendidos de cables ópticos, montajes de cajas de empalme y terminación, conectores y pruebas ópticas y al finalizar de qué manera Furukawa puede apoyarlos en sus proyectos FTTH. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra presentación. Como primer punto les voy a hablar sobre lo que son las instrucciones de seguridad para nosotros poder trabajar en planta externa. ¿Vale? Bueno, como principal punto, cuando nosotros vayamos a trabajar en alturas, es muy importante utilizar nuestro EPP, que es nuestro equipo de protección personal y es muy importante señalar nuestra área para así mostrarle a la gente o los vehículos que pasen mientras trabajamos, que estamos trabajando y que, bueno, pues que tengan precaución para que puede que se nos llegue a caer alguna herramienta, puede que se nos llegue a caer cualquier cosa, incluso que la misma gente que pase nos vea que estamos ahí para evitar algún tipo de accidente. ¿Qué es nuestro equipo de protección personal? Son nuestros guantes de seguridad, casco de seguridad con barbiquejo, es muy importante porque nos sujeta el casco, ¿vale? Lentes de seguridad, nuestro cinturón y bandola. Vamos a recordar que nuestra distancia entre nuestro poste y nuestra escalera es de un metro y medio aproximadamente. Más o menos vamos a calcular metro y medio, vamos a parar nuestra escalera y de ahí vamos a hacer nuestra extensión para que no quede tan abierta y no corramos el riesgo de que se nos pueda patinar o algún tipo de accidente, ¿vale? También es muy importante recordar el amarre de nuestra escalera al poste. Todos estos puntos nos dan un poco más de seguridad al momento que nosotros vamos a subir a trabajar en postes o ya sea en nuestra guía de acero, ¿correcto? También es muy importante la utilización de guantes al manipular nuestras cuchillas de corte, utilización de gafas de protección al manipular las fibras ópticas. Recordemos que la fibra óptica es muy pequeña, ¿vale? Entonces al momento que nosotros cortamos puede que ni siquiera nos demos cuenta que voló el pedazo de fibra y puede que se nos llegue a enterrar en los ojos si no traemos las gafas de protección, por eso es bastante importante. Manejar siempre con cuidado y atención nuestras fibras, ya que los pedazos de fibra nos pueden enterrar en los dedos, incluso hasta en la ropa, ¿vale? Recordemos que los fragmentos de fibra nos pueden lastimar a terceros, por eso también es importante siempre que vayamos a iniciar y al finalizar nuestro trabajo, mantener nuestra área de trabajo limpia, ¿vale? Para evitar una posible exposición a la invisible y peligrosa radiación del láser, es muy importante recordar y mencionarles que por ningún motivo nosotros tenemos que ver la fibra directamente, ¿vale? Recordemos que manejamos luz en nuestra fibra, es un láser que no podemos ver a simple vista, pero nos hace bastante daño al momento de que nosotros lo vemos directamente, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar con lo que es nuestro temario, el primer tema que vamos a ver el día de hoy es el cuidado en tendidos de cables ópticos, que es nuestro tendido y nuestro almacenaje de carretes. Muy bien, el primer punto es nuestro almacenaje de carretes, muchas veces cometemos el error de que almacenamos los carretes de forma horizontal, quizá para lo mejor apilarlos o para que nos sea mejor, ¿vale? En este caso recordemos que es una mala práctica hacerlo. ¿Qué pasa al momento que nosotros almacenamos nuestros carretes de forma horizontal? Vale, al ser almacenada o transportada de esta manera nuestra bobina, podemos causar un daño temporal o parcial a nuestra fibra óptica. ¿Por qué es esto? Nuestro carrete al momento que lo ponemos de forma horizontal pierde la presión del cable. Al momento que esto pasa, el cable se va para abajo y todo nuestro cable restante va a quedar la presión sobre el cable que queda en la parte inferior. Esto por lo mismo del peso nos puede llegar a lastimar la fibra o en su defecto nos puede romper la fibra, ¿vale? Entonces es muy importante manejarlo de manera vertical. También se corre el riesgo que nuestro cable se suelte como lo manejamos aquí en la imagen, se nos suelte el cable y bueno, para trabajarlo ya es un desorden porque se tiene que estar desenredando y también esto nos puede causar daños temporales o parciales a nuestra fibra óptica. La manera correcta de almacenar nuestros carretes de fibra es de manera vertical, como lo indico aquí en la imagen, ¿vale? Ya que al momento que nosotros almacenamos así, recargamos todo el peso de nuestro cable sobre la bobina, que es nuestra base de madera, y así evitamos que nuestro carrete pierda presión, no se nos va a soltar y bueno, lo mejor es que no vamos a dañar nuestro cable, ¿vale? Muy bien, aquí les voy a hablar un poco sobre lo que es el tendido de carretes. Bueno, en este caso siempre recordar que es muy importante trabajar nuestros carretes en un caballete o portacarrete, ¿vale? Esto es muy importante ya que si lo trabajamos sin caballete o sin portacarrete, como lo muestro en esta imagen, al momento que nosotros vamos soltando nuestro cable, ¿qué va a pasar? El cable por su naturaleza, al momento que nosotros lo sacamos se va a desenroscar, al momento que se desenrosca podemos torcer nuestra fibra y de igual forma nos puede causar atenuaciones al momento de nuestra instalación. ¿Qué pasa cuando nos causa alguna atenuación? Bueno, el problema va directo al momento que entregamos nuestros servicios, puede que no nos llegue a levantar o que no podamos activar, ¿vale? Por eso siempre recordar que es bastante importante siempre trabajar con un caballete o portacarrete. Ahora les voy a hablar un poco sobre el método de bobina fija, ¿vale? Siempre es muy importante que recordemos este punto de trabajar con los caballetes, ¿vale? Todos los carretes traen una flecha que nos indica hacia dónde va a girar nuestro carrete. Aquí en este caso nos indica que va a girar hacia la derecha, ¿vale? Sería en este sentido. Muy bien, siempre es importante observar primero el sentido para quitar nuestro cable, verificar que, bueno, va a girar a la derecha, que nuestro cable esté posicionado para girar hacia ese lado. También es importante quitar el seguro antes de que comencemos el tendido. Traen un seguro aquí, como lo muestro aquí en la flechita, este es nuestro seguro. Ese seguro se va a quitar haciendo palanca, a lo mejor con un tubo o con alguna barreta que nosotros tengamos. Vamos a quitar ese seguro haciendo palanca para que nosotros permitamos que nuestra bobina gire y podamos empezar el tendido de nuestro cable. Es muy importante, es de suma importancia verificar la trayectoria de nuestro cable. Siempre vamos a verificar que nuestro cable salga de la manera más recta posible. Al momento que nosotros hacemos el tirado del cable, si lo jalamos hacia abajo, podemos lastimar nuestras fibras, podemos estrellarlas o incluso hasta romperlas. Es importante siempre verificar la trayectoria, que nuestro cable salga de la manera más recta posible. También es de suma importancia siempre trabajar con un destorcedor. ¿Cuál es la función de nuestro destorcedor? Si nosotros amarramos nuestra fibra directamente a nuestro cable guía, sin ocupar un destorcedor, ¿qué pasa? Con la presión que nosotros estamos haciendo, puede que nuestra guía o incluso el cable se empiecen a girar. Si nuestra guía se gira, se va a girar, se va a girar hasta amarrar nuestro cable y también nos va a girar el cable. Al momento que pase esto, vamos a romper nuestro cable o podemos causar atenuaciones. Por eso es importante el uso de este destorcedor. ¿Qué es el destorcedor? Es una pieza de acero que los dos lados giran de manera independiente. Es decir, nosotros vamos a amarrar nuestro cable óptico de un lado y nuestro cable guía del otro. ¿Qué pasa al momento que nosotros empezamos a jalar? Si nuestra guía se empieza a girar, no pasa nada si traemos el destorcedor, ya que como les comento, giran de manera independiente. El destorcedor del lado de nuestro cable se va a quedar fijo y a lo mejor nuestra guía va a estar girando, pero como tenemos el destorcedor, no va a girar nuestro cable. Nada más va a girar el destorcedor con la guía. Manejamos el cable guía de un lado, nuestro cable óptico del otro y también es importante el uso de la camisa de puxamento o como se conoce en campo, como un calcetín. ¿Cuál es la función de esto? La función de nuestra camisa de puxamento es una malla, es como si fuera una malla. Al momento que nosotros le ingresamos nuestro cable óptico, la función que tiene es que entre nosotros más tensión hagamos a nuestro cable, la camisa de puxamento le va a dar más presión y no va a permitir que se nos hace. Por eso es muy importante el uso de también la camisa de puxamento. Como lo muestro aquí en la imagen, tenemos nuestro carrete, tenemos nuestro destorcedor. Todo esto es nuestro cable guía y aquí lo están jalando con el destorcedor. Pues lo que les comentaba, es más fácil hacer el trabajo aunque nuestra guía se gire, pues no va a pasar nada porque tenemos el uso del destorcedor. Es importante tener todos estos puntos en cuenta para que así no podamos lastimar nuestro cable al momento de nuestra instalación. En caso de que nosotros no llevemos a cabo la manipulación de nuestro cable de la manera correcta, podemos llegar a tener atenuaciones o incluso podemos llegar a romper la fibra óptica. Por eso es de suma importancia los puntos que les acabo de mencionar, ¿correcto? Voy a hablarles ahora un poco de lo que es el tendido, pasando el cable por lo que es ductería. Bueno, vamos a abrir la cubierta del cable. Como se los muestro aquí en estas imágenes. Una vez que nosotros abrimos la cubierta del cable, vamos a encontrar un elemento de tracción, ripcord y nuestras fibras ópticas. El elemento de tracción es este elemento amarillo que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro forro del cable. Es muy importante que al momento que nosotros vamos a jalar el cable por el ducto, siempre sea por medio de este elemento de tracción, ¿vale? A continuación, les voy a mostrar una imagen de qué es lo que pasa cuando nosotros jalamos directamente el cable desde nuestro forro sin ocupar nuestro elemento de tracción. Es importante también, bueno, cuando estamos jalando por los registros, utilizar un objeto cilíndrico de 10 centímetros de diámetro. ¿Esto para qué es? Para que nosotros enrollemos nuestro cable guía y jalemos. Cuando nosotros lo jalamos así, nos va a facilitar el trabajo y vamos a evitar que nuestra fibra se nos llegue a lastimar, ¿vale? Bueno, aquí les muestro las imágenes. Esto pasa cuando nosotros jalamos nuestro cable por medio de nuestra guía, ¿vale? Este es un cable jalado por el elemento de tracción. Al momento que se le hicieron las pruebas de potencia, se encontró en óptimas condiciones y el cable pudo ser entregado sin ningún problema. Aquí en esta imagen es un ejemplo cuando lo jalamos directamente del forro plástico y, bueno, al momento que se le hicieron las pruebas, se encontraron fibras estrelladas, incluso se encontraron fibras rotas. ¿Qué pasa? Nuestra fibra óptica se nos va a enchinar, vamos a lastimar la fibra o la podemos llegar a romper. Por eso es muy importante siempre hacer la tirada con nuestro elemento de tracción correcto. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de lo que son los cables ópticos preconectorizados, ¿vale? En este caso les puse algunos ejemplos de los cables que maneja Furukawa. Bueno, en este tipo de cables, para realizar nuestra instalación, vamos a ir soltando nuestro cable como el mismo rollo nos va marcando. Es decir, vamos a tomar la punta externa y se va a ir soltando la cantidad del cable que vayamos a ocupar para realizar nuestra instalación. Es importante recordar que para guardar nuestro sobrante va a ser necesaria la utilización de alguna cinta velcro o algún cincho plástico para que no se nos suelte todo nuestro rollo de cable. Muy bien, recordemos que los cables ópticos preconectorizados tienen la finalidad de la transmisión de señal óptica. Es por eso que son productos que requieren suma atención y suma importancia en su cuidado, ¿vale? Todos los rollos los vamos a recibir en embalajes de cartón. Esto es para proteger nuestros rollos de la humedad. Una vez que nosotros recibimos nuestro cable, lo vamos a retirar de nuestra caja de cartón. Vamos a quitar los cinchos plásticos, como lo muestro en la imagen. Esto lo vamos a hacer siempre con una mano sujetando nuestro rollo. Con la otra vamos a cortar los hinchos plásticos. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros soltamos el rollo por completo, no se nos vaya a abrir. Recordemos que vienen como a presión. Soltamos el último cincho y si no lo estamos sujetando, se nos va a abrir. Esto es muy importante, soportarlo con una mano y con la otra cortamos los hinchos para que no tengamos problema al momento de que ya vamos a ocupar el cable. Una vez que ya soltamos los hinchos y vamos a empezar a trabajar ya con el cable, con el rollo en nuestras manos, vamos a agarrar la punta interna del conector. La punta externa es la que se va a ir soltando. La interna la vamos a mantener en nuestra mano. Se va a sujetar con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice y vamos a empezar a soltar el rollo. Muy bien, el rollo se va a soltar con movimientos circulares. Vamos a ir quitando vuelta por vuelta, como les comentaba, desde la punta externa hasta liberar el cable que vayamos a utilizar. Lo que les comentaba, es muy importante el uso de cintos plásticos o algún velcro para nosotros estar sujetando nuestro rollo, como lo muestro aquí en esta imagen. Están soltando el rollo, nuestro velcro está abierto. Una vez que ya soltamos lo que necesitamos, cerramos el velcro y podemos trabajar sin la preocupación que se nos vaya a soltar mi cable. Recordarles que la manera correcta de soltar el cable va a ser dando de tres a cinco vueltas de un lado. Una vez que dimos esas cinco vueltas, vamos a girar nuestro rollo y vamos a soltar del otro lado. Así vamos a evitar que nuestro cable se nos enrolle y que se nos vaya a amarrar o algo y para lastimar la fibra. Es muy importante recordar que el cable se trabaja de esta manera, ¿correcto? Muy bien, también es importante que al momento que vamos a estar trabajando con nuestro cable, recordemos que la mayoría de los cables que vamos a trabajar en campo ya traen algún conector. La mayoría, hay muchos que no, la mayoría ya traen algún conector. Todos los conectores que traiga nuestro cable van a traer algún capuchón o van a traer alguna tapa para proteger nuestra férula. Es importante recordar que siempre vamos a trabajar con nuestro conector cerrado. Si nosotros llegamos a trabajar nuestro conector de manera abierta, como lo indico en las imágenes, ¿qué va a pasar? Al momento que estamos jalando el cable que se está arrastrando, vamos a lastimar la férula, se puede rayar, se puede romper. Si la rayamos, pues bueno, al momento que nosotros chequemos la potencia de nuestro cable, nos va a salir una mala potencia porque nuestra fibra está rayada, ¿vale? Es importante recordar siempre trabajarla con nuestro capuchón cerrado. Así puede estar golpeando y no pasa mayores porque nuestra férula está protegida, ¿correcto? Muy bien, ya les hablé un poco de lo que son nuestros cables ópticos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la catenaria que debemos tener cuidado al momento que estamos trabajando los cables. Entonces, ¿vale? Bueno, recordemos que por lo general tenemos la mala práctica en campo que queremos tensar nuestro cable de una manera la más posible, ¿no? A lo mejor sí en campo se ve más bonito que nuestro cable quede tenso y no nos quede colgado, pero recordemos que es una mala práctica. Lo correcto para nosotros trabajar en campo es darle una catenaria a nuestro cable, ¿vale? ¿Para qué es esto? Recordemos que el cable trae un forro de plástico, ¿correcto? El plástico, bueno, al momento que hace calor, el plástico se puede decir que se afloja un poco. Cuando vuelve a hacer frío, el plástico se contrae y se vuelve a tensar, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros dejamos nuestro cable completamente tenso sin respetar nuestra catenaria? Al momento que nuestro cable quiera hacer su movimiento natural, ¿qué va a pasar? Cuando haga calor, el cable se va a soltar un poco, pero cuando haga frío, ya nosotros dejamos el cable tenso y al momento que se contrae, se va a contraer de más y, bueno, podemos llegar hasta reventar nuestra fibra óptica. ¿Por qué? Porque no respetamos nuestra catenaria. Es importante recordar que la catenaria que se maneja aproximadamente es el 1% de nuestra catenaria. Es decir, si nuestra tirada es de 40 metros, nuestra catenaria aproximada va a ser de 40 centímetros. Esto cuando hablamos de vanos de hasta 200 metros, ¿vale? Ya cuando hablamos con un vano o alguna tirada de 250 a 500 metros, vamos a manejar el 2% y en vanos arriba de 500 se va a manejar el 3% de nuestra catenaria, ¿correcto? Es muy importante tener esto en cuenta para que al momento que nosotros estemos trabajando no vayamos a lastimar nuestro cable y no pase a mayores. ¿Vale? También es importante recordar que cuando estamos trabajando en las alturas, bueno, tenemos que tener también una distancia entre los cables de alta y media tensión para que no vayamos a generar un arco eléctrico, ¿vale? Recordemos que si generamos el arco eléctrico, que esperemos nunca pase, bueno, pues podemos llegar a tener algún accidente, ¿vale? Entonces es importante también recordar esta distancia entre los cables de alta y media tensión para que no vayamos a tener algún problema. Muy bien, aquí les pongo un ejemplo de lo que pasa cuando no respetamos nuestra catenaria, ¿vale? ¿Qué pasó en este caso? Dejaron el cable bastante tenso, no respetaron nuestra catenaria y, bueno, el cable se nos reventó. Cuando pasa esto, pues, bueno, ya no hay como alguna forma de que se pueda reparar, ¿no? Ya es cambiar toda la tirada completa para que podamos volver a levantar nuestro servicio. Por eso es de suma importancia respetar nuestras catenarias al momento que estamos haciendo nuestra colocación del cable. Muy bien, ya les hablé de lo que son los cables ópticos. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son los herrajes correctos para nuestra red aérea. Muy bien, manejamos tres tipos de herrajes en campo, ¿vale? O los más conocidos es un herraje de paso, un herraje preformado y manejamos un herraje de tensión, ¿correcto? ¿Qué es nuestro herraje de paso? En este tipo de herrajes no manejamos ninguna tensión en nuestro cable. Solamente, como su nombre lo indica, son herrajes de paso. Estos herrajes, por lo general, se ocupan cuando nuestras tiradas son largas. Vamos a manejar un herraje de paso. ¿Para qué? Para nada más sujetar nuestro cable sin necesidad de hacerle tensión. Nada más, a lo mejor digamos que es un claro entre tres postes. Vamos a ocupar un herraje de tensión en el poste del medio. Un herraje de paso, perdón, en el poste del medio y los de tensión se van a ocupar en las orillas para sujetar el cable. En el herraje de paso, recordemos que nunca vamos a hacer tensión. Nada más es para soportar nuestro cable que no quede colgado, ¿vale? También tenemos un herraje preformado. El herraje preformado, ¿qué es o para qué sirve? Recordemos que nuestro herraje, como viene en la imagen, viene en espiral. Nosotros vamos a pasar el cable por en medio de nuestro herraje de manera como el nombre lo indica. En espiral se va a ir enrollando el cable, cerramos nuestro herraje y así lo vamos a sujetar, que es como se maneja en esta imagen, ¿vale? Nuestro cable está sujetado al herraje preformado y así es como se va a trabajar. También manejamos lo que son nuestros herrajes de tensión. Como su nombre lo indica, aquí sí vamos a generar una cierta tensión en nuestros cables o en nuestro herraje, la cual se va a realizar mediante una armadura de acero o los flejes de acero, ¿correcto? Se van a poner los flejes de acero en el poste y, bueno, con los herrajes de tensión se van a presionar y ahí vamos a generar nuestra presión a nuestro cable. Es importante recordar dejar esta omega siempre en nuestro cruce de poste, ¿vale? ¿Para qué nos sirven estas omegas, que es como viene aquí marcada el cable? Bueno, esto se conoce en campo como una omega. ¿Para qué nos sirve? En caso de que llegue a pasar a lo mejor alguna situación que nuestro cable se jale de este lado, nosotros le estamos dando un poco de vida a nuestro cable para que pueda a lo mejor soportar esa tensión que se va a hacer, ¿vale? A lo mejor si se llega a tensar de un lado, se va a jalar esta vida que tenemos y no se va a jalar directamente el cable. Si nosotros no respetamos esta omega, pues puede que se nos llegue a reventar nuestro cable. Al momento que pase algún tipo de accidente, por eso es muy importante recordar también dejar nuestras omegas en cruce de cada poste, ¿correcto? Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de nuestros herrajes de paso entre postes o nuestro gancho tensor plástico. Bueno, para el anclaje del cable nosotros recomendamos el uso del tensor plástico. Este se maneja por medio de la retención distribuida en el sistema mecánico. Así podemos asegurar nuestra catenaria y evitar que nuestro cable se nos vaya a recorrer. ¿Cuáles son los pasos para trabajar con este gancho tensor? El primer paso, bueno, el gancho viene con una cuña de plástico y con un gancho metálico, ¿vale? El primer paso es retirar nuestra cuña de plástico y a nuestra fibra óptica le vamos a hacer una pequeña U para posteriormente insertarla por la parte inferior de nuestro gancho, ¿vale? Una vez que nosotros insertamos el cable ya por la parte de abajo del gancho, lo vamos a pasar por encima de nuestra cuña plástica. Esta cuña plástica, como lo podemos notar aquí en la imagen, no se alcanza a distinguir bien, pero bueno, trae una guía para que nosotros pasemos por ahí nuestro cable. Vale, ya que pasamos nosotros por ahí el cable, ahora sí vamos a ajustar la cuña hasta que nuestro cable quede fijo de manera uniforme, ¿vale? Nada más vamos, una vez que lo pasamos por encima de la cuña, vamos a jalar nuestro cable hacia abajo a manera que nosotros sentimos que aprieta nada más al toque. Ya cuando apriete, dejamos así nuestro cable y con eso es suficiente. Ya no va a permitir que se jale de un lado ni tampoco del otro, ¿vale? Aquí vamos a asegurar nuestro cable. Perfecto. Aquí les pongo un ejemplo de lo que pasa o las consecuencias de un mal anclaje en nuestro tensor plástico, es decir, que no siguieron los pasos indicados o muchas veces cometemos el error que por hacer el trabajo rápido no ponemos atención a estas pequeñas cosas que a lo mejor decimos, ah, bueno, no creo que pase nada. Pero bueno, en realidad sí pasa y pasa bastante, ya que si nosotros no respetamos estos pasos anteriores mencionados, podemos llegar a fracturar nuestra fibra, incluso a romperla, y pues bueno, de igual manera se tendrá que cambiar toda nuestra cometida, ¿vale? Al no seguir de la manera correcta los pasos mencionados, podemos crear este escenario en nuestro cable preconectorizado o el cable que estemos manejando. Por eso es importante siempre verificar antes de hacer la tensión que nuestro cable esté correctamente posicionado para poder proceder a la tensión, ¿vale? Muy bien, ya les hablé de lo que son los cables ópticos. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el montaje de cajas de empalme y terminación. Muy bien, en esta diapositiva yo les puse un ejemplo de la caja que maneja Furukawa, que es una CO4 mecánica, ¿vale? Es una caja con seis charolas que podemos manejar hasta 144 empalmes. Es una caja que se puede trabajar en red externa y en red subterránea sin ningún problema. Muy bien, recordemos que en nuestras cajas de empalme vamos a encontrar puertos circulares y puertos ovalados. Dependiendo del cable que nosotros vayamos a trabajar, es el puerto que nosotros vamos a ocupar para ingresar nuestro cable, ¿vale? Recordemos que si vamos a trabajar con grumets, hay diferentes medidas de grumets. Hay desde 5 milímetros hasta 17.5 milímetros. Es importante verificar el tamaño del cable con el que nosotros vamos a trabajar para así poder seleccionar el grumet necesario para que podamos sellar bien nuestra caja y no vaya a haber que se transmine agua o que se puedan meter animales y no tengamos ningún problema futuro, ¿vale? Por eso es importante también recordar que ya las cajas se manejan con un sellado mecánico con el uso de grumets, ¿vale? ¿Esto para qué es? Pues para evitar que se nos mete el agua, para evitar que se metan animales. Por eso es muy importante recordar el trabajo con los grumets, que sean del diámetro correcto a nuestro cable. Muy bien, también les voy a hablar un poco sobre el anclaje del cable dentro de nuestras cajas. Es importante recordar que cuando trabajamos con, bueno, con el sangrado de cables, vamos a tener un mayor cuidado al trabajar las fibras, ya que, bueno, ya no tienen tanta protección como cuando traemos el forro, ¿vale? Siempre es importante recordar que no torcerla de más, no cerrarla de más porque podemos llegar a romperla. Eso es bastante importante. También es algo importante, a lo mejor que una mala práctica, que como técnicos muchas veces tenemos en campo, que no leemos los manuales del producto que estamos utilizando. En este caso, es importante leerlo para saber cómo vamos a realizar el anclaje de nuestro cable dentro de nuestra caja. Como lo maneja aquí en esta imagen, bueno, nuestro anclaje es directamente desde el tubo, ¿vale? Pero es importante recordarle a los técnicos leer nuestro manual para ver cómo es que se maneja el anclaje dentro de nuestra caja, para así evitar romper alguna fibra o tener algún problema futuro, ¿vale? O que nuestros cables se nos vayan a soltar dentro de nuestra caja y cuando queramos trabajar con ellos, pues bueno, al abrir la caja ya vamos a encontrar todo un desorden de cables. Por eso es importante el anclaje de nuestro cable dentro de la caja, ¿vale? Muy bien, el almacenamiento de tubos dentro de nuestra caja. Es importante verificar nuestro radio de curvatura cuando hacemos el acomodo de los tubos sobrantes dentro de nuestra caja. ¿Qué puede pasar si no respetamos nuestro radio de curvatura? ¿Qué pasa? A lo mejor nosotros vamos a doblar de más el tubo en la charola y bueno, al momento que doblemos de más el tubo, al soltarlo, va a regresar su movimiento natural y con esto podemos romper nuestras fibras que estamos trabajando, ¿vale? Por eso es muy importante siempre recordar los radios de curvatura que vamos a manejar en nuestros cables. Esto recordemos que es dependiendo del tipo de cable que manejemos, el radio de curvatura que se va a manejar. También eso es importante leerlo en nuestros manuales para que, bueno, sepamos cuál es el radio de curvatura y no tengamos este problema de que vayamos a romper alguna fibra óptica dentro de nuestra caja de empalme, ¿correcto? Muy bien, también es importante recordarles lo que es el acomodo de nuestras fibras ópticas dentro de nuestra charola de empalme, ¿vale? Es importante verificar antes de que empecemos a trabajar por dónde va a ingresar nuestra fibra óptica, en este caso ingresa por el lado izquierdo, por dónde vamos a hacer el acomodo de nuestras fibras y por dónde vamos a salir para hacer nuestra fusión, ¿vale? Como lo manejamos aquí en esta imagen. Es importante también recordar el acomodo para así no tener algún accidente con las fibras y, bueno, recordar que al momento que estamos trabajando con fibra viva también es importante, bueno, trabajarla de una manera con mucho cuidado para evitar que la vayamos a romper, ¿correcto? Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de lo que son las cajas de terminación. Prácticamente la caja de terminación se maneja el mismo cuidado que nuestra caja de empalme. Es muy similar la forma de trabajar, ¿vale? En este caso yo les puse un ejemplo del catálogo de Furukawa que es una CTP, CTOP inline. Bueno, yo les puse en este caso este ejemplo. Es una caja preconectorizada. La manera de trabajarla a la caja de empalme es muy similar. También es importante verificar nuestros radios de curvatura del cable. Recordar que en este tipo de cajas o en toda la caja que nosotros vayamos a trabajar antes de que hagamos nuestra conexión es de suma importancia realizar la limpieza de nuestro conector como también de nuestro puerto, ¿vale? Para que así podamos entregar un servicio de calidad. ¿Cómo vamos a hacer esta limpieza? Con nuestra pluma limpiadora que más adelante les voy a hablar un poco de ella. También es importante recordarles que al trabajar con productos preconectorizados vamos a acelerar nuestros procesos de instalación y vamos a reducir los errores en estas instalaciones, ¿vale? Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de las herramientas necesarias para nosotros poder trabajar nuestras cajas de empalme o nuestras cajas de terminación. La primera y creo que más importante es nuestra fusionadora, ¿vale? Recordemos que al momento que nosotros vamos a realizar nuestras fusiones es importante mantener nuestra área de trabajo limpia. También es muy importante no estar comiendo o ingiriendo algún tipo de alimentos mientras hacemos la fusión porque, bueno, al momento que estamos comiendo le puede caer alguna partícula, le puede caer alguna morona al momento que estamos haciendo nuestra fusión y esto nos va a causar una mala fusión y al momento que queremos entregar el servicio pues vamos a tener problemas, ¿vale? Es importante recordar nuestra área de trabajo siempre limpia para que no tengamos ningún problema. También vamos a hacer uso de una cortadora de precisión, peladoras para fibra óptica, nuestras tijeras Kevla, la peladora de cable, esta es para hacer el sangrado de nuestro cable al momento que vamos a ingresar a nuestra caja, ¿vale? También importante el uso de las toallas secas para limpieza de fibra óptica, el alcohol isopropílico, pinzas de corte y nuestros protectores de fusión. Estas son las herramientas que vamos a ocupar para trabajar con nuestra caja de empalme o nuestra caja de terminación, ¿vale? Muy bien, ahora voy a hablarles un poco de lo que son nuestros conectores y las pruebas ópticas. Bien, vamos a encontrar muchas veces en campo diferentes tipos de conectores, lo que es un conector SC, conector LC, FC y ST. En este caso, como estamos hablando de planta externa, la mayor parte del tiempo vamos a encontrar los conectores SC. Estos otros tres tipos de conectores por lo general los vamos a encontrar cuando trabajamos en planta interna, ¿vale? En este caso, como es planta externa, pues bueno, por lo general vamos a trabajar con estos conectores o son los más comunes que vamos a encontrar en campo. Muy bien, ¿cuál es la diferencia en nuestro conector APC y UPC? Recordemos que manejamos dos tipos de conectores, el APC y el UPC, ¿vale? La diferencia en estos conectores es nuestro pulido. Nosotros, la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con el pulido APC, pero puede que también en algún momento nos encontramos con el pulido UPC y bueno, no está de más el conocerlo. La diferencia en estos conectores, como les comento, es el pulido. Uno trae un pulido en diagonal y el otro trae un pulido ovalado, ¿vale? Esa es nuestra diferencia en los conectores. Es importante recordar que siempre que nosotros tengamos de por medio un acoplador, nuestros conectores de ambas puntas deben ser con el mismo pulido, ya sea si estamos trabajando UPC o APC, pero los dos conectores deben ser del mismo pulido como lo muestro en estas imágenes. ¿Qué pasa si nosotros ponemos de un lado un pulido APC y del otro un pulido UPC? Recordemos que para que nuestro servicio trabaje de manera correcta, las fibras o los conectores tienen que hacer un ligero contacto, ¿vale? Si nosotros ponemos un APC de un lado y UPC del otro lado, nuestra fibra no va a ser contacto de la manera correcta y no vamos a tener un servicio eficiente, ¿vale? Recordemos que siempre de los dos lados tiene que ser el mismo conector o si lo queremos ver así, que los conectores sean del mismo color, ¿vale? Pero siempre es muy importante recordar esa información. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de qué es lo que nos genera una buena conexión óptica. Para nosotros tener una buena conexión óptica es importante siempre tener en cuenta los tres principios básicos, que es una perfecta alineación en nuestros núcleos, un contacto físico y nuestros conectores libres de suciedad. Al decirles un contacto físico no quiere decir que nuestras fibras tengan que estar encimadas, ¿vale? Simplemente el contacto físico es que una fibra se junte con la otra o se toquen un poco y con eso ya nosotros vamos a estar generando lo que es una buena conexión óptica. Como se los indico aquí en nuestra imagen, tenemos nuestro núcleo, no hay limpieza, tenemos un contacto en nuestras fibras ópticas. Como les comento, nada más el hecho de que se toquen es suficiente y así es que generamos una buena conexión óptica. A continuación voy a hablarles de qué nos hace una mala conexión óptica, ¿vale? Hoy en día los proyectos de los conectores y las técnicas de producción de estos nos ayudan a eliminar las diversas ocasiones para la alineación del núcleo y el contacto físico. El desafío todavía es mantener el conector libre de suciedades como les comentaba hace un momento, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos alguna suciedad en nuestro conector? Recordemos que nuestra fibra óptica está diseñada para transmitir luz, ¿vale? O para transmitir información, no está diseñada para recibir, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos suciedad en alguno de nuestros conectores o bien en medio de los conectores o de nuestra fibra óptica? Al momento que un conector o una fibra empieza a aventar luz, se va a encontrar con la suciedad, esta luz se nos va a regresar y nos va a causar un problema, ¿por qué? Porque nuestra fibra no es diseñada para recibir, nuestra fibra está diseñada para transmitir información o para transmitir luz, por eso es importante siempre verificar que nuestras fibras estén completamente limpias para que podamos tener una buena conexión óptica. Recordemos que, bueno, nuestra fibra limpia, nuestra fibra viva, perdón, se limpia con alcohol isopropílico y los conectores se limpian con nuestra pluma de limpieza, ¿vale? Muy bien, aquí les pongo unas imágenes de lo que es un conector limpio y lo que son conectores sucios. Esto es un conector limpio, aquí tenemos un conector con marca de huella y tenemos un conector sucio. Nosotros, a simple vista, no vamos a poder ver esto, no vamos a poder ver que un conector está sucio o que un conector está limpio, ¿vale? Estas imágenes son sacadas con un microscopio óptico, ¿vale? ¿Qué pasa? Se ingresa al conector o se ingresa nuestra fibra y es como nos arroja estas imágenes, ¿vale? Por eso, es importante siempre recordar que antes de que nosotros vayamos a hacer la conexión o alguna fusión, limpiar nuestras fibras para que no tengamos estos escenarios y bueno, siempre es mejor este escenario para tener una conexión buena. Muy bien, aquí les voy a hablar un poco de nuestra herramienta de limpieza que es la pluma limpiadora. Tiene un diseño ergonómico, permite hasta 500 limpiezas, es compatible con conector mancho y hembra y compatible con pulimentos UPC y APC, ¿vale? Para nosotros, verificar que nuestra pluma limpiadora todavía tiene tiempo de vida, como se ve aquí en la imagen, tiene como una ranura, ¿vale? Aquí en esta ranura nosotros vamos a ver el hilo que trae todavía nuestra pluma para poder hacer limpiezas. ¿Cómo sabemos cuando nuestra fibra ya no tiene para limpieza? Es decir, que ya no nos sirve. Vamos a ver ya el hilo ya se va a ver en rojo o bueno, en su defecto ya no vamos a ver nada de hilo, ¿vale? Al momento que esto pasa ya no es recomendable hacer las limpiezas porque lejos de estar limpiando ya vamos a estar rayando nuestros pulimentos, ¿vale? Por eso es importante siempre estar al pendiente de esta ranura para ver que todavía tengamos vida para hacer limpiezas. Muy bien, les voy a hablar un poco de lo que son los conectores ópticos. En este caso, de igual manera, les puse un ejemplo del conector de campo universal que maneja Furukawa, ¿vale? Siempre es importante verificar que nuestra área de trabajo esté limpia y en óptimas condiciones para poder trabajar un conector de campo, ¿vale? Lo que les comentaba hace rato, es importante no ingerir alimentos mientras hacemos el trabajo, ya que esto puede que caigan partículas en la fibra viva y tener una mala conexión. Es de suma importancia siempre trabajar con el alcohol isopropílico para la limpieza de nuestra fibra óptica, ¿vale? También es recomendable tener a la mano toda nuestra herramienta lista y que nuestra herramienta esté en buenas condiciones, ya que quizá a veces se le acabó el filo a lo mejor a una pinza o se le acabó el filo al diamante de corte para nuestra fibra óptica y bueno, al momento que nosotros cortamos podemos estrellar la fibra y nunca vamos a tener un buen conector, ¿vale? Por eso es importante siempre verificar que nuestras herramientas estén en buenas condiciones, ¿vale? Lo que les comentaba también hace un momento, nuestros conectores de campo también traen un capuchón para proteger la férula. Es importante que todo el tiempo que nosotros estemos trabajando nuestro conector tiene que tener puesto el capuchón para no dañar la férula o rayarla y no nos vaya a ocasionar un problema, ¿vale? Bueno, recordemos que este tipo de conectores no es necesaria una fusión óptica, nada más pelamos la fibra, hacemos el ponchado y con eso ya tenemos nuestro conector listo. También recordar que en los conectores de campo la pérdida de inserción máxima es de 0,3 dB, ¿vale? Muy bien, para realizar los conectores de campo como pueden ver las herramientas necesarias son menos que para trabajar alguna fusión, nada más necesitamos nuestra cortadora de precisión, nuestras pinzas peladoras, las toallas secas, el alcohol isopropílico y necesitamos unas pinzas de corte, ¿vale? Con estas herramientas nosotros podemos realizar lo que es un conector de campo. Muy bien, les voy a hablar ahora un poco de lo que es la roseta óptica. Es importante el uso de la roseta óptica porque recordemos que esto se maneja o es un punto de terminación, ¿vale? Al ser un punto de terminación, la ventaja que nos da es que en caso de que a lo mejor el cliente llegara a mover nuestra OLT y tuviéramos algún daño, no vamos a dañar nuestra fibra óptica, ¿vale? Recordemos que al momento que nosotros ponemos la roseta, llegamos con la fibra óptica a la parte interna, nos conectamos al acoplador y de ahí salimos con un patch core o un jumper óptico ya para nuestra OLT o nuestro modem, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si nuestro cliente mueve a lo mejor nuestra OLT y a lo mejor al momento de que la mueve no se da cuenta y a lo mejor torció el cable, ¿no? Bueno, como tenemos un punto de determinación, no va a pasar de más que se rompa nuestro jumper óptico, nada más va a ser eso. ¿Qué va a pasar con esto? Podemos garantizar un servicio de atención a quejas más eficaz y menores tiempos de reparación, siempre y cuando sea el caso que fue el jumper óptico, ¿correcto? Por eso es muy importante el uso de nuestra roseta óptica, ¿vale? Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de nuestras pruebas ópticas con el Power Meter. Es siempre recordar y, bueno, es de suma importancia que nuestro personal de mantenimiento o nuestro personal de construcción tengan en mente, bueno, esta suma de las pérdidas máximas, ¿vale? ¿Qué pasa si nuestro personal de mantenimiento no tiene en mente este diagrama, ¿vale? No vamos a poner atención a nuestra pérdida y puede que tengamos a lo mejor un servicio deficiente o que de plano no nos levante nuestro servicio, ¿vale? ¿Qué es la suma de las pérdidas máximas? Recordemos que nosotros entre cada fusión entre cada roseta, entre cada punto que nuestro cable pasa o se detiene, vamos a tener una cierta pérdida. ¿Qué va a pasar cuando nosotros estamos haciendo una construcción y por qué es importante recordar esto? Porque así vamos a tener la suma de cuánto vamos a perder en dBs durante todo el proceso de nuestra construcción, ¿vale? Es decir, aquí podemos ver que nuestro splitter es lo que más pérdida nos genera, ¿vale? Un splitter de 2 a 32 nos genera 18.6 de pérdida. ¿Vale? Una roseta nos genera 0.75. Bien, aquí en este caso es recordar que, bueno, si nosotros no tenemos en cuenta esto, no vamos a tener el cálculo correcto para que nosotros podamos entregar un servicio óptimo. Por eso es importante recordarle siempre a nuestro personal de mantenimiento tener esta suma en cuenta para que nuestro servicio sea óptimo al momento que le vayamos a entregar el servicio al cliente. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de nuestras pruebas ópticas en nuestro power meter, ¿vale? Siempre es importante verificar que nuestro power meter esté ajustado en 14.90 nanómetros, ¿vale? Bueno, también es importante verificar que esté ajustado para realizar mediciones de potencia, es decir, que nuestro medidor de potencia esté ajustado para debes, ¿vale? Es muy importante la utilización de un patch core o jumper óptico, pero que esté en buenas condiciones, ¿vale? Es importante recordarles que cuando hablamos de debes nos estamos refiriendo a mediciones de potencia en la señal óptica. Cuando hablamos de DBS nos referimos a nuestra pérdida de enlace, ¿vale? Nosotros para la medición de potencia siempre vamos a trabajar en DBMS, ¿vale? Muy bien, aquí les pongo una imagen o alguna referencia de cómo vamos a realizar nuestra, bueno, cómo vamos a hacer una prueba de potencia, ¿vale? Aquí en este caso si la vamos a hacer con una fuente de luz, necesitamos que nuestra fuente de luz esté a 1550 nanómetros, ¿vale? De ahí vamos a necesitar un jumper óptico, vamos a necesitar un acoplador, aquí en este caso yo les puse el ejemplo del jumper óptico de Furukawa, ¿vale? Que de un lado trae el Slim Connector y del otro lado trae nuestro conector APC, vamos a necesitar nuestro Power Meter, recordar que siempre tiene que ser en 1490, ¿vale? Muy bien, ya les hablé de lo que es el cuidado de cables ópticos, de lo que son las cajas de fusión y cajas de terminación, conectores ópticos y pruebas ópticas, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Muy bien, ahora voy a hablarles de, bueno, como última diapositiva de qué manera Furukawa puede apoyarlos en sus proyectos FTTH, ¿vale? Recordemos que en Furukawa manejamos distintos catálogos, ¿vale? Recordar que, bueno, los podemos apoyar de diferentes maneras, los podemos apoyar con un prediseño en nuestra red pasiva, en este caso hablamos de lo que es planta externa, pero también tenemos un portafolio completo de planta interna, ¿vale? Los podemos apoyar tanto en planta externa como en planta interna sin ningún problema. Recordar que también Furukawa los puede apoyar con el servicio de startup o una supervisión de campo, es decir, Furukawa también puede apoyarlos mandándoles a ingenieros especializados, a lo mejor en planta externa, en planta interna, para verificar que su proceso de instalación fue el correcto y así puedan entregar servicios óptimos, ¿vale? Recordar también que manejamos una garantía extendida de 10 años para redes pasivas. Esta garantía extendida, bueno, se maneja con ciertos requisitos que les va a pedir Furukawa para poderles hacer válida la garantía extendida por los 10 años, esto hablando en redes pasivas, ¿vale? De esta manera es que Furukawa puede apoyarlos en sus proyectos, es decir, desde que tienen la idea hasta que van a finalizar el proyecto, Furukawa puede estar con ustedes apoyándolos paso a paso, ¿vale? Bueno, aquí a continuación les dejé unos manuales de instalación de nuestras cajas de terminación, de nuestras cajas de fusión y de nuestro conector de campo para que en caso de que alguien esté interesado pueda verlo y pues pueda hacerle más fácil trabajar con nuestros productos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, mi nombre es Josué García, aquí tienen mi correo electrónico por cualquier duda que lleguen a tener yo los puedo apoyar sin ningún problema. Gracias, gracias Josué, muy interesante, muy completa la información que nos has compartido sobre todo porque son detalles, detalles que se, los detalles finos de la parte de la implementación que a veces como bien comentaste en algún momento damos por sentado que están considerados y sin embargo pues son los pequeños detalles los que los que dan el mejor de los resultados o el peor de los problemas, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto que nos has compartido. Estas prácticas, yo tengo esta pregunta, estas prácticas las llevamos a cabo con cualquier tipo de fibra, ¿correcto? Así es, este tipo de buenas prácticas se va a llevar a cabo siempre que nosotros estemos trabajando en campo, ¿vale? Ya sea con el tipo de fibra que estemos manejando vamos a llevar a cabo estas buenas prácticas para una correcta instalación. Muy bien. Ahora, cuando estamos haciendo por ejemplo una sustitución de una red donde ya tenemos por ejemplo una trayectoria con un desarrollador que tenga servicios por ejemplo en cable coaxial y que se esté haciendo la migración hacia la fibra, ¿cuáles serían las consideraciones? Hacerlo en paralelo con la línea que ya existe del cable coaxial y hasta el final hacer la sustitución y cómo se puede manejar ese tipo de... Muy bien. Aquí en este caso bueno, mi recomendación es manejarlo al mismo tiempo que a lo mejor estamos haciendo el retiro del cable, ¿vale? A lo mejor es decir, estamos... Nuestra red es de cobre por así decirlo, ¿no? Y vamos a hacer o vamos a dar el paso a hacer una red de fibra óptica, ¿vale? Yo a mí mi recomendación es al momento que estamos nosotros quitando nuestro cable de cobre en ese mismo momento estar ingresando nuestra fibra óptica, es decir, podemos hasta incluso ocupar el cable de cobre como guía para nosotros hacer nuestra tirada con nuestra fibra óptica. Muy bien, muchas gracias.